En este vídeo voy a explicar la suma de números decimales Decir que en España los números decimales se escriben con coma En algunos países de América Latina en vez de coma se escribe punto decimal Pero al final el resultado es el mismo Independientemente de si son escritos con coma o con punto decimal Vamos a escribir los dos sumandos en vertical De tal forma que vamos a hacer coincidir las comas Así la parte entera se va a quedar a la izquierda de la coma Y la parte decimal se va a quedar en el lado derecho de la coma Vamos a escribir el primer sumando 96,587 Lo escribimos en la parte superior 96,587 Ahora escribimos el segundo sumando 23,416 Hacemos coincidir una coma debajo de la otra coma 416 Escribimos el signo de sumar Hacemos la rayita y sumamos todo 7,6 13 De 13 me llevo una 8 y una que me llevo 9 Y una 10 De 10 me llevo una Y 5,6 con la que me llevo Y 4,10 De 10 me llevo una Pero ojo Ahora hay que escribir también la coma aquí en el resultado A la misma altura que la teníamos en la parte superior En los dos sumando ¿De acuerdo? 6 y una que me llevaba 7 Más 3,10 De 10 me llevo una 9 y una que me llevo 10 Más 2,12 Por consiguiente El resultado final Es 120,003 O 120,003 Y para terminar vamos a hacer la siguiente suma De números decimales Y un número entero o natural Pues bien Vamos a comenzar escribiendo el primer sumando Mirad 527,302 Ahora escribimos el número entero El número natural 35 De tal forma que lo vamos a escribir a la izquierda de la coma ¿De acuerdo? 30 y 5 Así pues quedarían unidades debajo de las unidades Y decenas debajo de las decenas Y ahora 4,7 4 Hacemos coincidir la coma Coma 7 décimas Mirad El 3 serían décimas El 0 centésimas Y el 2 milésimas Hacemos la rayita Escribimos el signo de sumar Y lo sumamos todo 2 0 7 más 3,10 De 10 me llevo una Escribo ahora la coma 7 y una que me llevo 8 Más 5,13 Más 4,17 De 17 me llevo una Más 2,3 Más 3,6 No me llevo ninguna Y 5 Con lo cual el resultado es 567,002 O 567,2 milésimas Y hemos terminado Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64 Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos Dale a me gusta y compártelo Gracias y un saludo